Muy bien, vamonos con información por supuestamente hoy por parte del equipo de Chivas Este tema ha estado muy latento y respecto al club Se habla mucho la posibilidad de intentar hacer algunas modificaciones dentro del equipo Tenemos el tema Chivas, tenemos el tema Ponchito González, tenemos el tema de Charlie Rodríguez Hay posibles intercambios, hay que hacer magia con estos refuerzos ¿Por qué? Porque se habla del tema de Chicote, el tema de Alexis Vega fuera del equipo Hay que buscarle a Comodo, no hay otra opción Amori Vergara lo ha dejado en claro, no van a tener participación en el equipo Por lo tanto hay que buscarles a Comodo en otros clubes Hay que tratar de cerrar esas opciones, así que muchas gracias por estar aquí presentes Y obviamente no se olviden de dejar un like No se olviden de comentar a quién les gustaría ver como posibles refuerzos para la siguiente temporada Y con mucho gusto lo estaremos platicando De igual manera les invitamos que si todavía no tienen la playera del equipo de Chivas O de cualquier otro club, se lancen aquí abajito en la descripción Porque nuestros amigos de Camisetas Fútbol nos han dado un link para que se vayan directamente por ellas Y la verdad es que valen mucho la pena Bueno, la situación principalmente que se ha dado en el equipo de las Chivas Es la situación principalmente de Alexis Vega y una posible salida del club Se habla mucho del tema de Alexis Vega que a Mazatlán, que a Cruz Azul Pero hoy se ha estado colocando mucho la posibilidad de que Vega Pues pueda intercambiarse junto con Chicote al equipo de Cruz Azul Se habla de quién, principalmente el tema de Charlie Rodríguez Yo creo que esos futbolistas los conocemos, sabemos del fútbol que tienen Charlie Rodríguez que honestamente por ahí no ha tenido su mejor momento Pero la verdad es que sería un jugador que se le conoce principalmente sus capacidades Su buen fútbol y que suena hoy por hoy para el equipo de Guadalajara ¿Qué es lo que piensas? Déjame en los comentarios La verdad es que siempre me gusta responder sus comentarios A veces tardo un poquito más que otros Pero generalmente me gusta responderlos Y obviamente les invito a que si todavía no se suscriben al canal Lo hagan, de verdad que no se van a arrepentir Y vale mucho la pena, de verdad que bastante Bueno, la situación hoy por parte del club que viene a ser muy latente hoy en esa situación Pues este tema referente al tema de Charlie Rodríguez Charlie Rodríguez lo conocemos por ser un jugador creativo Que marca muy bien su posición Un jugador que limpia el campo Y que obviamente es una pieza importante en esa posición para el equipo de Cruz Azul Obviamente Alexis Vega no va a continuar Y de verdad que a Mauri lo felicito Si es que alguna vez llegué a escuchar este video Pero la verdad es que lo felicito por tener los pantalones muy bien puestos Muy muy bien puestos Este directivo lo ha hecho bien con el club Ha trabajado muy bien con el equipo Y la verdad es que tiene los pantalones puestos Cuando hay que correr jugadores No se tienta el corazón No se tienta el corazón Primero va a la institución Y bueno, la verdad es que ha dejado una cátedra De lo que los dueños tendrían que hacer Cuando no hay algunas modificaciones Entonces hoy se mueve mucho principalmente este tema Así que ustedes también Pues déjenlo aquí abajito en la parte de comentarios Que piensan de que a Mauri no dio el perdón Por ahí a esos futbolistas Que bueno, aunque lo pidieron Y aunque lo buscaron A Mauri les dijo que no Que no Simplemente que no Así que esa es un poquito de la información La que se viene por parte del club Ustedes pues déjenlo aquí abajo en la parte de los comentarios Y pues obviamente con gusto estaremos platicando Bueno La situación que llega a ser muy latente Y por parte del equipo Y que principalmente creo que ha estado Muy muy importante en las últimas horas Pues es el tema También referente al tema del arco Por ahí Guacho Jiménez Se habla de una titularidad Probablemente sí Tras el tema de la lesión del Tala Digo obviamente Qué tristeza lo del Tala Pero bueno, finalmente Son lesiones Son cosas que pasan en el fútbol No sé por qué siempre sucede esto A jugadores jóvenes Con proyección Con buena idea Pero la verdad es que bueno Ahí se hará una cátedra De lo que está ocurriendo Entonces sí Esta información es la que ha estado latente Están estas modificaciones Así que ustedes también Pues déjenlo En la parte de los comentarios Y pues bueno Con gusto Ya lo estaremos Platicando Entonces Esa es un poquito de la información La que se viene por parte del club Así que ustedes también Pues déjenlo aquí en la parte de los comentarios Y ya lo estaremos platicando Pero bueno Esto nos vemos en la próxima Obviamente que estén obviamente muy bien Y pues hasta otra de estas emisiones Cuídense muchísimo Chao chao Que se encuentren De lo mejor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!